Música Música Saba, saba, saba kigi mato yabu wea matemua Saba, saba, saba kigi mato yabu wea matemua Música Matemua na manquense, a barokino bonquense Matemua na manquense, a barokino bonquense Matemua na manquense, a barokino bonquense Matemua, saba, 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 saba kigi mato yabu wea matemua Sama, Sama, Sama Kingi Mato Yabue Amate Mua Sama, 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 Sama Sama, Sama Kingi Mato Yabue Amate Mua Sama, Sama, Sama Kingi Mato Yabue Amate Mua Atanako iraniria, hasta que con inga nambasabao Eh, amina Muey, neva, 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 neva neva, 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 ne Sabah, sabah que iba a tu yabu y amate Sabah, sabah, sabah que iba a tu yabu y amate Sabah, 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 sabah que iba a tu, abu y amat Sabe ah Teradada 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 Mubo haka konywele ambarua, pocha uo ea kubana Isegi cha cha kirenyo, obo kumbambo likorua Abana wa kolele nchana, sabasaba mono kuege na sabasaba Sabas, 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 sabas kegi mato ya buwea matemua Sabas, 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 sabas kegi mato ya buwea matemua Isegi cha 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 Aleluya, Amina Amina